Uno, salió, 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 la primera edición de la carrera A103.9 Radio Sinaí, 10 kilómetros, que Dios los acompañe, los esperamos nuevamente acá en la meta. Este pasado domingo 21 de junio la carrera atlética tuvo un recorrido de 10 kilómetros y la recreativa de 5 kilómetros. Sí, ese es el deseo, el deseo es que el deporte pues también sea parte de cada uno de nosotros, tal vez a algunos nos toca todavía trabajar un poco más ese aspecto en la vida, pero creemos que es muy importante el deporte para salir de tantas cosas que hoy la sociedad tal vez nos propone y que no son lo mejor. Entonces en familia, con deporte, creo que son dos realidades muy importantes para nosotros. Estas fueron todo un éxito, el primer lugar en la carrera atlética de los 10 kilómetros fue Juan Ramón Fallas. Hoy me sentí muy bien, lo que fue el ascenso, después el descenso, otra vuelta y después terminaba en ascenso. Todo eso se me prestó para sacar como un minuto de diferencia y gracias a Dios ando bien ahorita. Así mismo, la primer mujer en llegar a la meta de esta carrera fue Tatiana Chávez. No, muy bonito, siempre uno lo que reclama es el sol, ¿verdad? Si hubiera sido un poquito más temprano, uno siempre dice eso, pero no, el recorrido bonito, en realidad sí. La competición de mountain bike fue de 20 kilómetros para los aficionados a este deporte. Joshua Cordero, a pesar de llevar poco tiempo entrenando, se llevó el primer lugar. Muy contento, ¿verdad? ¿Desde cuándo practica ciclismo? Bueno, hace más o menos como un año, pero llevo entrenando ya como más en serio, por decirlo así, hace como cuatro meses más o menos. El Comité de Deportes y Recreación de Pérez Celedón respaldó y estuvo presente en esta actividad familiar. Niños de todas las edades, uno de los más pequeñitos, Daniela Barca, de 7 años, también participó. ¿Bien? ¿Te gustó? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Correr? ¿Con quiénes viniste? Con ellos. El objetivo principal de esta competición fue unir a la familia. Los eventos son pensados para todos los miembros de la misma y así fue. Llegaron niños con sus padres incluso a competir. No pudo faltar un buen baile de zumba que alegró a todos los asistentes y el tradicional tablero. Antes de que los primeros atletas salieran de la meta, el presbítero Eli Quirós les dio la bendición solemne para que les fuera bien en su recorrido. Señor, conceda bienestar a quienes van a competir.